ah pero por qué que pasa en contra del amor no la verdad que el amor me esta diciendo la amistad va a haber buenos resultados en el amor a ti si te va a ir bien el salinillo dentro de este disco el salinillo tiene una canción de ricky iglesias se abre una ventana interior es una historia de amor que se ha ido mira que bien y por qué te llamó la atención esa canción porque enrique iglesias tiene muchas canciones bonitas y hace tiempo y la saque en mano que bueno que buena la canción esta mejor que el no hombre no no pero si esta buena la canción se me hace buen tema y ojalá que le guste la canción esta nerviosa esta jugando que regrese mi amigo por favor chalinillo realmente te llamas ambrosio cano ambrosio cano lo de chalinillo es que bien y 20 años 20 años eso fue en la secundaria si en la secundaria grabé un disco porque cantaba ese era tu tu ídolo en ese momento todavía es mi ídolo chalinillo sánchez le mandamos un saludo a su familia y o sea antes de morir ya tú te hacías llamar a chalinillo a en la secundaria en la fiesta del pueblo y pues en el cielo de ahí empezó la y y nunca pero sí 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 qué bueno que bueno que pero qué bueno que me dio aunque nunca grabó canciones del carl salivillo porque duraste un tiempo fuera de la angustiada pues por eso vine para que sepa la gente que estamos vivos y que este año que entra le vamos a traer muchas sorpresas oye y tienes facebook o twitter o como te comunicas aquí con tus fanaticadas vamos a hacer un saludo ok vamos a hacer un saludo entran al twitter también chalinillo entran al twitter chalinillo que ahí están todos sí más adelante vamos a tener la música de chalinillo aquí en lánzate así que no se nos vaya así es pero al volver nuestra abogada noemí ramírez ya está en nuestros estudios sí la estoy viendo acá ajá y va a responder todas sus preguntas sobre inmigración que ha escrito por medio pero no